¡Vale! ¡Todo no soy alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y esta danza le decimos así ¡Todo no puedo en Cristo! ¡Todo no puedo en Cristo! ¡Que el Señor me fortalece! ¡Que el Señor me fortalece! ¡Todo no soy alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Todo no puedo en Cristo! ¡Todo no puedo en Cristo! ¡Que el Señor me fortalece! ¡Que el Señor me fortalece! ¡Aleluya! ¡Todo no soy alegría! ¡Todo no soy alegría! ¡Todo no soy alegría! ¡Vale! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Vale! 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 ¡Vale Para llevar tu palabra Ayúdame Padre mío Para llevar tu palabra Para llevar tu palabra Buenas noches de los pruebas Ayúdame Padre mío Para llevar tu palabra Gloria a Dios y Señor En los momentos de prueba de luchas Ayúdame Padre mío Ayúdame Padre mío Ayúdame Padre mío Tu gozo de alegría Gloria a Dios, aleluya Es un hombre Por lo que vive Por lo que alaba Por lo que vive Tu gozo de alegría Gloria a Dios En este momento Noche de gloria y alabanza De honra Al que vive Siempre Gloria a Dios, aleluya Por lo que vive Cristo que me fortalece Felipenses 413, aleluya Gloria a Dios Con gozo de alegría Con gozo de alegría Alábales Gloria a Dios, aleluya Con gozo de alegría Con gozo de alegría Todo la fuego de Cristo Todo el fuego de Cristo Todo el fuego de Cristo Todo el fuego de Cristo El Señor me fortalece Que el Señor me fortalece Que me diga, que me diga El Señor me fue feliz Amén a la lectura, soy la alegría, la gloria a Dios Vamos, iglesia, dile Feliz que nos dice la Biblia 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 Para que cuando tú vuelvas Venga siempre reivindada Venga siempre reivindada Vamos, tu voz, pastores, aleluya Iglesia de Dios Para que cuando tú vuelvas Para que cuando tú vuelvas Venga siempre reivindada Venga siempre reivindada Sonido, sonido, aleluya, gloria Que maravilloso es la verdad